La muestra que se encuentra en el vestíbulo de la estación Buenavista del tren suburbano está compuesta por 40 fotografías tomadas por 12 reporteros gráficos de la agencia de noticias. Para Notimex esta exposición es particularmente importante porque arranca, y lo podemos ver aquí en algunas de las imágenes, con un convenio que hizo Notimex con la televisora del Vaticano para producir un programa que se difundió en todo el mundo a través de las redes de Notimex nacionales e internacionales y también a las redes del Vaticano. Entonces fue un programa que llegó a 200 mil medios de todo el mundo. Yo creo que también estas fotos muestran la diversidad del país, la diversidad de la población, desde la población de las ciudades hasta la población indígena. Y teniendo como un denominador pues esta fe en la religión católica que es predominante en México y en particular donde también coincidieron con el Papa una fe en torno a la Virgen de Guadalupe de la cual el mismo Papa se declaró creyente. Yo pienso que esta muestra fotográfica refleja muy bien esta visita, pues que sí que resultó pues muy importante la primera que hizo el Papa a México e inolvidable para muchos mexicanos. Con información de Alberto Ojeda e imágenes de Erick Gómez y Óscar González, Notimex.